Fernanda, si piensas que con un no me voy a rendir en demostrarte todo el amor que siento por ti, pues te equivocas. En su última temporada... ¡Buenos días, familia! ...cada vez más emocionante. Hola, Coqui. Tú y yo tenemos unas cuentas que saldar. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche. En América. ¡Gracias!